En este tutorial de Pinterest vamos a conocer una red social que es fundamentalmente visual pero que vamos a ver que tiene variados usos para la educación. Para comenzar tenemos que registrarnos en la red a través de nuestra cuenta de Facebook o con un correo electrónico. En nuestro caso, como ya tenemos una cuenta, vamos a entrar haciendo clic aquí. El registro para esta red es muy simple y muy fácil. Como ellos dicen, en 45 segundos podés darte de alta. Son apenas, vamos a hacer la prueba para mostrarles cuál es la pantalla, los datos de nombre, correo electrónico, sexo y demás. Nosotros vamos a rellenar con nuestro correo que ya tenemos creado. A ver si nos deja de acá. Hacemos clic en entrar. Y lo que nos va a mostrar son las imágenes, en este caso, mi bandeja de entrada, mi página de inicio de la red, de los tableros o de los pins de las personas a las que yo sigo. Vamos a ver, en esta red decíamos lo más importante o el material principal van a ser las imágenes, pero también vamos a ver que se pueden subir otro tipo de archivos como videos o archivos de textos. Y desde ya se linkean desde otras páginas. Entonces, vamos a ir primero a ver mi perfil y mis pines. Pines se les llama a cada uno de estos elementos que vamos a subir en la red. Para comenzar, nosotros podemos configurar nuestro perfil. Es muy, muy simple. Vamos a poner una imagen que ven, hacen clic aquí en cambiar imagen, que puede ser la foto de ustedes o en este caso un logo. Vamos a colocar nuestra ciudad, nuestro correo electrónico y podemos asociar esta página a otras redes como son Facebook o Twitter. También podemos asociarlo a una página web. O sea, nuestra página de nuestro blog o de la escuela o de la institución en la cual estamos trabajando puede estar asociada como un modo más de publicidad. Vamos a ver. Cada uno de estos álbums de imágenes o de materiales se llama tablero o también le llaman tablones en otros países. ¿Sí? Crear un tablero, vamos a ver ahora que es muy, muy fácil. Y se supone que uno va a crear tantos tableros como temas le puedan llegar a interesar. En este caso tengo uno de e-learning y cursos virtuales, uno del congreso de educación y TIC, otro de tecnologías. Pero vemos que también tengo, no sé, uno de realidad aumentada, que es algo más específico. Pero también de mis hobbies, como pueden ser el tejido al crochet o por acá debe haber alguno de recetas, uno de tortas y pasteles. Si, con imágenes, van a ver que cuando empiecen a buscar y a descubrir, Pinterest ofrece materiales de lo más variados. Hacemos clic en crear un tablero y aquí nos permite colocar un título que, como tiene el asterisco, es obligatorio. Colocar una descripción, que si bien no es obligatoria, es conveniente colocarla con el mayor detalle para que los demás puedan encontrar nuestros tableros y nuestro material. Vamos a elegir una categoría. Las categorías son bastante amplias. Está educación como genérico, pero después está historia, fotografía, ciencia. Cada uno va a elegir a qué área corresponde ese tablero que va a crear. Si queremos asociar un mapa, si tiene que ver con la geolocalización o no. Y acá nos pregunta si el tablero va a ser secreto. A ver, si yo pongo que sí va a ser secreto, tenemos que saber que por cada cuenta de Pinterest podemos tener hasta cinco tableros privados. Cuando yo creo el tablero y pongo que sí va a ser privado, ese tablero puede ser privado siempre. Ahora, si yo lo hago público, dejo el no, no lo voy a poder volver privado. Así que ténganlo en cuenta desde un comienzo. Si quieren tener algún tablero para guardar su propio material que no desean compartir con los demás, sino que solamente lo van a utilizar para material para ir preparando sus clases o para archivos más confidenciales, en el momento de la creación del tablero tienen que registrarlo como secreto o privado. Bueno, en este caso yo no voy a crear el tablero porque les voy a mostrar que ya tengo muchísimos. De hecho, hay 57 tableros creados en esta cuenta. Y vamos a ver cómo hacemos para agregar material a nuestros tableros. Cómo hacemos para pinear. En primer lugar, yo voy a desplegar aquí a la derecha de donde está el nombre de usuario. Vamos a ver que sale un menú. Entre ellos me dice que hay un centro de ayuda. Cuando tenga alguna duda de cómo hacer algo, pueden hacer clic aquí y les va a mostrar sugerencias de cómo manejarse en la red. Algunas páginas están en inglés. Entonces, si tienen un traductor de Google instalado, lo aconsejo. Lo pueden ir traduciendo para ver el material que está en inglés. Y aquí podrán colocar su pregunta para que Pinterest les dé la ayuda que tenga ya localizada. Bueno, otro de los aspectos es nuestro perfil. Como yo les decía, van a poder crear su perfil con su imagen. Y es importante que así lo hagan y que enseñen a sus alumnos también a hacerlo. Vamos a poder configurar dentro de esta cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, el correo electrónico lo puedo cambiar si quiero. Puedo modificar la contraseña con la cual inicié el trabajo aquí. Voy a poder editar el perfil cambiando la foto, el lugar de residencia. Selecciono el idioma, el país en el que estoy, el sexo y si voy a permitir que los motores de búsqueda, entre ellos Google, encuentren mi perfil. En este caso, yo no tengo problema en que lo encuentren. De hecho, bueno, Exceler es una red que comparte material de información, así que está como perfil público. Y acá dice que le permito a Pinterest que muestre toda mi actividad. Pero si ustedes quisieran que solamente lo vean quienes tengan el enlace, pueden poner que esta actividad no quiero que se muestre. Voy a buscar en el historial y puedo pedir que borre el historial de lo que yo estuve mirando. Aquí puedo configurar las notificaciones que quiero recibir por correo electrónico. En general, cuando uno se inscribe en una red social, empieza a recibir muchos correos. Entonces, acá pueden ir cerrando las ventanitas y colocando no si no quieren recibir estos correos electrónicos. Por ejemplo, cuando alguien agrega mi pin, si lo quiero recibir o no, vamos a poner que no en este caso, porque la verdad a mí no me interesa recibir esa cantidad de correos. Cuando alguien señala que le gusta algún material que yo subí, cuando alguien comienza a seguirme, ¿qué pasa? Yo acá le puedo poner que no, porque total aquí a la derecha van a ver que puedo desplegar y me va a dar las notificaciones de todas las últimas modificaciones que hubo en la red. Que son estas, quién marcó que le gusta, quiénes están siguiendo ahora uno de mis tableros. Esto se va deslizando y me va a ir mostrando todas las notificaciones si a mí me interesa seguir esos movimientos de la red. Y finalmente está el enlace con las otras redes, como les decíamos, con Facebook, Twitter, Google Plus y con Yahoo, porque Yahoo tiene también su álbum de imágenes, lo podría llegar a asociar. Le pido guardo la configuración y van a tener su perfil con todos los datos. Volvemos a la página principal de nuestro perfil y nuestros tableros y vamos a ver cómo subir material. Una de las maneras es hacer clic aquí y le pongo subir un pin que lo voy a subir desde mi computadora. Entonces voy a seleccionar una imagen, es algo muy similar a cuando subimos una imagen en Facebook o en algunas otras redes. Voy a subir esta del congreso, se carga muy rápido y acá selecciono desplegando en cuál tablero quiero que esté. Este va a ir al congreso de educación y TIC, porque es la imagen del cuarto congreso que está por comenzar ahora. Entonces descripción, logo, cuarto congreso de educación y TIC. Me pregunta si quiero publicarlo también en Twitter, le puedo decir que sí y hago PINIT. Ven que es muy rápido, ya está cargado y me pregunta si lo quiero ver ahora. Este es el tablero donde yo lo subí, entonces vamos a ver que aquí quedó subido. Y ya que estamos, voy a volver a mis tableros y ven que yo puedo cambiar las portadas de esos tableros. Así que aquí le voy a decir que cambio la portada y que elijo esta. Guardar cambios. Otro de los aspectos es, yo puedo mover de lugar, como vieron los tableros, arrastrándolos simplemente. Vamos a hacer este tablero, lo quiero subir. Así tengo en este sector todo lo que es de educación y más abajo los que sean de hobbies. Entonces subo este de publicidad, de pedagogía, perdón, y voy a bajar este que es de tejidos. Bueno, entonces sabemos que podemos arrastrar los tableros para acomodarlos y decíamos que hay otras maneras de subir un PIN. Uno fue desde nuestra computadora, otro va a ser desde un sitio web. Entonces hago clic ahí y acá me va a pedir la dirección de la página web desde la cual yo quiero subir esa imagen. Vamos a ir, por ejemplo, a nuestra página en Excelere. Para pedirle que nos suba una imagen desde allí. Otro modo muy simple de subir, de pinear o de subir imágenes es instalando este botón que tengo acá, que se llama el PIN. Que se instala desde la página de Pinterest en mi barra de trabajo. Y también existe una extensión del navegador Google, si es el de Google Chrome, con el cual van a poder subir las imágenes. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces decíamos que si yo voy a tomar esta página, copio, vamos a subir un poquito, copio la dirección, la URL, vuelvo a Pinterest, coloco aquí la dirección. Y van a ver que Pinterest va a buscar automáticamente todas las imágenes que estén en esa página para que yo elija cuál es la que quiero este pinear, cuál es la que quiero subir. Acá encontró muchas imágenes, las está cargando y ahí me muestra todas las imágenes que encontró en esta página para que yo decida cuál es la que quiero subir. ¿Sí? Este, ven? Entonces yo acá elijo de todas las imágenes que tengo en esa página, cuál es la que quiero pinear en este momento. ¿Sí? Vamos a ir arriba, que están las más recientes. Y le vamos a decir que quiero... Eh... A ver, esta que es de una oferta laboral. Hago Pinit desde aquí. Y entonces voy a desplegar y busco mi tablero que es de ofertas laborales. Aquí está. Y le digo que aquí es donde lo quiero. Y ya está. Ver ahora y me va a mostrar cómo esa imagen se completó en el tablero que es ofertas laborales. Muy bien. Vamos a cerrar ahora la página que teníamos abierta. Y volvemos a nuestra página principal. Les decía que otro modo de pinear es cuando estoy navegando en una página. Vamos a abrir la página del congreso. Y si yo ya tengo el botón de el pin instalado, hago clic allí y también me va a mostrar, como hicimos hoy cuando pegamos la URL, todas las imágenes que hay en la página. Esto es muy útil tenerlo. Ven. Aquí está. Les decía que es muy útil tenerlo para poder pinear en cualquier momento que estemos navegando por una página web sin tener que abrir la página de Pinterest. Yo podría tener cerrado en este momento la página de la red y con este botón puedo pinear de todos modos el material que yo quiera. Acá voy a elegir este que es de la diplomatura. Y ven cómo se carga enseguida. Siempre por defecto me va a aparecer el tablero último en el cual yo subí imágenes. Entonces, acá voy a buscar y este lo voy a subir en e-learning, cursos virtuales. Y acá le voy a poner diplomatura e educación a distancia. Espacio. Y cambio por mayúscula para que no me quede invertido. Hago pin it. En todos los casos, estas páginas, perdón, estas imágenes que vamos subiendo remiten siempre cuando el usuario da clic en esa imagen a la página original en la cual estaba subida la imagen. Esto es muy bueno porque respeta por lo menos a quien subió la imagen. No sé si los derechos de autor, tal vez el que subió la imagen en su blog no era dueño de los derechos, pero por lo menos a quien se tomó la molestia de subir. Bueno, vemos que la red acá tiene un buscador. Yo podría buscar, no sé, cuadros de soldi. Y vamos a ver qué me trae el buscador de Pinterest. Sí, yo puedo poner acá, no sé, sistema solar, planetas, bueno, lo que acá me metré en un cuadro, pero este no es. Vamos a cambiar la búsqueda por Raúl Soldi, a ver si ahí. Ahí está, ahora sí. Vamos a mover, ahí está, así se ven todos. Y acá me muestra todos los pines que se hayan subido en la red, que sean cuadros de este pintor argentino. Y acá yo puedo repinear alguno de ellos, ¿sí? Tomando, vamos a tomar este que es de la iglesia, uno de los murales de la iglesia Santa Ana de Igleu. Y lo voy a poner en lo que sea, láminas y decoración. Y ahí me muestra en qué tablero estaba. Si este tablero es interesante, desde aquí lo podría seguir, ¿sí? Cierro este tablero. Entonces ven que repinear es también muy sencillo y que puedo buscar en el buscador sobre el tema que a mí me interese. Y ver qué es lo que otros usuarios de la red ya subieron, ¿sí? Vamos a volver a la página principal. Y les voy a mostrar algo antes de pasar a los usos en educación. Que es que los tableros aparecen arriba, los que son públicos, y abajo en algunos tableros secretos. Que son estos tableros que yo les decía que no van a ser públicos. Bueno, acá hicimos uno para probar cómo funcionaba. Por eso es un tablero de pavadas o tonterías. Y uno de masitas que está también en forma secreta. Bueno, ahora vamos a ver, ¿para qué nos puede servir Pinterest en la educación? Lo primero, un tablero puede ser compartido por otras personas. Con lo cual, nosotros podríamos hacer un trabajo colaborativo invitando a nuestros alumnos o a un grupo de alumnos a que suban su material en este tablero. Para ello, nosotros tenemos que seguir a esos alumnos, ¿sí? Para después poder compartir ese tablero con ellos. ¿Quiénes más pueden piñear? Acá es donde yo voy a agregar el nombre de cada uno de mis alumnos si yo lo sigo. Como en este caso, yo voy a tomar, ¿ven? Puse la letra G y acá me sale, por ejemplo, Grace Bertolini. Entonces, yo puedo invitarla haciendo clic aquí y hago clic en invitar a que ella también pueda piñear en este tablero, ¿sí? Entonces, acá me dice, tú creaste el tablero, pero la estoy invitando a esa persona a que pueda también piñear junto conmigo. Ven, acá está, me sale el perfil de ella para confirmar que es la persona que yo quiero compartir ese tablero. Luego, Pinterest nos sirve para crear eventos. Por ejemplo, creamos un tablero que sea fiesta de fin de año y les pedimos a los alumnos que cada uno colabore con alguna idea de lo que va a hacer o, por ejemplo, con un boceto de qué tipo de decoración aquí aparece a fiesta. Otro uso que podemos dar es para desarrollar la imaginación. Supónganse que vamos a hacer un trabajo de escritura, entonces le pedimos a cada alumno, vamos a crear un tablero que sea este cuento fantástico. Le pedimos a cada alumno que cree un personaje, que haga un collage con hojas de revistas o que lo ilustre, que le ponga un nombre al personaje y que lo suba. Y luego, en la clase, a medida que van apareciendo las imágenes en ese tablero, vamos creando entre todos un cuento colectivo. Sería uno de los usos. Otro uso que puede servir para crear una historieta o un cómic. Entonces, también le pedimos a cada uno que vaya armando su historieta y subiéndola o que cree a un personaje y después tomamos esos personajes en la clase para componer una historieta grupal. También, obviamente, nos puede servir para hacer galerías del área de plástica o para organizar exposiciones. Supónganse que creamos una cuenta de Pinterest para toda la escuela y que los tableros son o uno por grado o uno por autor o por temática. Por ejemplo, podemos hacer una feria de las naciones. Cada grado tiene un país a cargo y entonces abrimos un tablero con el nombre de cada uno de los países. Y entonces, en ese tablero van a ir pineando las imágenes que ellos quieran subir. Vamos a ver también que se pueden pinear videos, como les decía. Entonces, vamos a abrir la página de YouTube. Vamos a elegir un video. Vamos a pinear un video de Paco de Lucía. Para recordar a este grande que nos acaba de dejar. Aquí está. Y recuerdan que teníamos distintas maneras. Uno era el botón, el pin. Otro era copiar este enlace. Y otro era agregar desde este lugar. Le digo agregar desde un sitio web. Voy a pegar aquí el enlace que copiamos de YouTube. Le doy clic a siguiente. O aprieto Enter. Y aquí voy a buscar de entre todos los videos que había en esa página donde fue a parar el que nosotros buscábamos. Ven que la página nos tira todos los videos. No solo el que estaba al comienzo, sino toda la lista de videos. Está tardando un poquito en bajar. Porque, como ustedes saben, los videos tienen más peso que las imágenes. Bueno, supongan que fuera este. Pero no voy a seguir bajando. Se está haciendo largo. Y aquí elijo en cuál de los tableros lo quiero. Y ven que va a aparecer con el triangulito blanco que representa siempre a los videos. Nosotros tenemos aquí en esta cuenta un tablero que es justamente videos educativos. Y todo lo que subimos, acá está. Ven, videos sobre educación. Pero también puedo tener en un mismo tablero algunos que sean videos y otros que sean imágenes. No hace falta que el tablero sea todo de videos o todo de imágenes. Puede ser mixto. Otro de los usos que le podemos dar a Pinterest en educación es para la curación de contenidos. Desde ya, esto de seleccionar contenidos para después armar tableros es un modo de hacer curación de contenidos. Y podríamos hacerlo en forma compartida o podríamos pedirles a nuestros alumnos que creen, por ejemplo, tres tableros de tres temas distintos o de diferentes autores según el tema que estemos investigando y que nos envíen el enlace de esos tableros y nosotros poder ver el material que ellos subieron para corregirlos. Finalmente, otro de los usos que se le puede dar a estos tablones es la entrega de trabajos. Vamos a ver que en un tablero se puede subir desde fotos, imágenes, afiches, como en este caso. Puede ser un material más de texto. Bueno, desde ya videos, infografías. Entonces, el material es sumamente variado y podríamos hacer con nuestros alumnos un tablero de cada unidad o de cada tema que estamos investigando y este sería un modo de evaluación también porque como ustedes saben sintetizar a través de las palabras o en este caso de las imágenes es una tarea muy difícil y entonces podría ser una buena herramienta de evaluación. Bueno, recuerden que como les decía en la página de inicio van a salir todas las últimas imágenes que alguien estuvo piñando. Ven, acá está la nuestra entre medio de otras. Aquí está la otra que subimos recién la del cuadro de Soldi. Entre medio se ve que hay mucha gente hasta ahora piñeando recetas y cosas de comidas. ¿Sí? Entonces, esto también como es de la gente a la cual yo sigo me puede tentar cada vez que entro en Pinterest para ver hasta abajo muestra realmente muchísimas imágenes y poder repinear porque seguramente las imágenes que están acá son las imágenes que podrían llegar a interesarme porque se supone que son de las personas a las cuales yo sigo. ¿Sí? Salvo que como en este caso alguien de del área de cocina tiene muchísimas imágenes subidas pero hay de todo. Como ven acá tanto aparecen tarjetas, manualidades acá trabajos de escuela trabajos de cotillón pero también se podría hasta pinear un libro entero. ¿Sí? Podríamos ir haciendo un trabajo donde los alumnos tengan que escribir un capítulo cada uno de un cuento e irlo subiendo en forma ordenada y hasta podríamos hacer que vayan escribiendo a medida que su compañero sube una parte del texto con lo cual si me pongo a escribir y otro subió antes una continuación me voy a ver obligado a cambiar esa historia que estaba escribiendo. Bueno, desde luego también sirve para subir mapas para subir fotografías si fuimos a hacer algún viaje con los alumnos acá tenemos por ejemplo uno de lugares y paisajes y después con esta selección de material que yo voy haciendo podría en la clase mostrarles a mis a mis estudiantes el material y hacerlos que redacten en este caso hay este reciclado ¿Sí? ¿Cómo hago para seguir a otras personas o a otros? Por ejemplo aquí me muestra de quién yo estoy ya pineando ¿Sí? Pero acá yo podría buscar el nombre de una de una institución educativa de una empresa de alguien que yo creo que tiene el material que busco y entonces desde este lugar puedo elegir si quiero seguir todos los tableros de esta persona o de esta institución o si quiero seguir cada uno de los tableros ¿Ven? En este caso este dice dejar de seguir porque yo ya lo estoy siguiendo entonces puedo este ir eligiendo qué tablero de esa persona quiero seguir vamos a buscar uno más a ver nuestro de nuestro colega el morfosis acá está acá vemos otras prácticas de aprendizaje ¿Sí? entonces puedo pinear ese pin en forma individual o puedo seguir todos los tableros que ellos estén publicando vamos a ver acá uno también de Juan Don y aquí está educación disruptiva y le digo que quiero seguir el tablero entero acá puedo ver cuántos pines tiene y cuántas personas ya lo están siguiendo cuando vuelvo a mi perfil me va a decir también cuántos seguidores tengo y a cuántas personas estoy siguiendo yo ¿Sí? y cuántos tableros y cuántos pines ya tengo subidos bueno espero que prueben esta herramienta que les va a resultar sin duda interesante y espero que encuentren material valioso para compartir con sus alumnos saludos Natalia saludos 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 al Gracias.